Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el pobrecía Río, tú sabes que yo soy al mandolillo Todo es a la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño Sofídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica. Noche, día, ella quiere su medicina. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale cosas ricas. Bum, 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 trae tu amiga. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale cosas ricas. Mami, 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 oh. Mira que tú estás rica. Bum, davos de amor, vamos a deprimir por el señor MeIC. Tendremos que entrar como una y se voy. Trigger, trigger, trigger Trigger, trigger, trigger Trigger, trigger, trigger